No solo en cuanto a la realización, no solo en cuanto a clasificación y en cuanto a resultados, sino en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego, en cuanto a sistema de explosión, en cuanto a sistema de decisión, en cuanto a gente que se ha reivindicado, es decir, un tenido bajas fáciles, un tenido bajas importantes, sin embargo el equipo se ha seguido estando ahí, es una manera de reconocer a gente que probablemente no lo venía jugando y sin embargo se ha encontrado la ocasión de igual que lo está haciendo fenomenalmente bien. Todo ese compendio yo creo que nos da para valorar este primer tercio de liga, ese primer tercio de liga con una buena nota. Siempre se puede hacer menor, nosotros vamos a intentar hacer un poco de eso. Creo que como les he comentado a otros compañeros, es que también es momento de disfrutar y de teniarnos un poco por lo que estamos haciendo. Yo he contado a los mellos, como se han tirado de espada, como titulares, pero que ahora se encuentran en una situación de equipo fantástica, con jugadores, compañeros, jugando fantásticamente bien, y jugadores, ese es el problema de decidir realmente quién jugar, cómo repartir este minuto, cómo repartir en los partidos, cómo intentar llegar lo más cerca posible a todos los eventos. Ese es el gran problema que queremos tener con los alumnadores, no queremos tener ese problema. Yo creo que falta todavía un poquito, la verdad que Martín está, eso para nosotros es lo que decimos, porque ahí tenemos más variedad, tenemos más recambio, y eso yo creo que lo que vamos a hacer es mejorar el nivel que ya tenemos. Entiendo que tengo ese gusto, y entiendo que el de la entidad de la entidad de la entidad de la entidad de estar en el momento para sacar los propios de la entidad, entonces es cierto que con más variedad de poder, podrían tener más alternativas para poder cambiar y para poder desarrollar el tipo de avance a distintos puntos. Yo creo que es contento o satisfecho de donde llega un solo y exclusivamente con el suyo. Yo creo que el año pasado que no conseguimos el resultado, que todo el mundo esperaba, porque el empresario necesitaba un tiempo para poder marcar toda la otra. Y me sentía igual de orgulloso que me siento todo el mismo de haber hecho a Rufo Azul, de referencia a Rufo Azul, y trabajos en el blanco de críticas. Y lo que van a inviter solo es la entidad de la entidad de que no es la entidad de la entidad. Producto sin la entidad de crítica no en la entidad de la entidad. Pero entiendo que, por muy mal que se distraje, por muy mal que no crea que se nos puede tratar, yo no me va a cambiar mi visión, decir que estoy satisfecho o no en comisión. O decir, tendría que haber venido, Si me preguntas al acabar el tema pasado, te digo que tuve la decisión correcta, y precisamente por eso sigo siendo bien entrenador de educación. Si hubiera querido que la decisión de la correcta sea un beneficio. No soy una persona de estar donde estoy a gusto y donde se me quiera. He encajado en un sitio donde estoy muy a gusto y tengo el camino de todo el mundo, de lo cual no puedo sentirme más a mí. Y eso no tiene que ver nada con los resultados. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!